¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? En paz, todo lo que vamos a ver en la guerra. hasta nos tomamos el momento para un día hacer campamento en Montero vivir lo mismo que vivimos en la guerra, volverlo a vivir en la paz o en paz hay fotos hay un montón de cosas que tengo y que se lo recuerdo la primera edición del libro se agotó y la segunda edición también está la tradición de Chile y al día de hoy no se les traicionamos las cartas del soldado desconocido creo que es un punto muy lindo que tiene este libro son las cartas que me adquirió la gente, la familia pero sobre todo la gente que no conoces chicos de las escuelas dándote la palabra de aliento cariño amor y después me tomé el trabajo de llamarlos ubicarlos y encontrarme con ellos personalmente esas son algunas de las cartas que llegaron a Montero también cartas que yo recibía cuando estaban cuando estaban en las escuelas plenarias o secundarias los profesores o los maestros no se han podido escribir a los soldados que uno escribía y que llegaba a cualquier soldado y se le entregaba lo que le pidían a alguien en particular acá Sergio tiene cantigas miren miren que que tremendo también que lindo pero que tremendo una de las cartas de algún niño o niña tenía además la bandera de Argentina y le dice Argentina campeona en el día 78 veo que era el número de los campeones bueno esto fue en el 82 si bueno acá hay cantidad de cartas que Sergio guardó antes o lo de conocerte vos te pusiste se puso en contacto con esta gente no Sergio? si me puse en contacto con ellos y yo les puedo asegurar que es una sensación hermosa y ellos lo agradecen de una manera increíble y aparte de eso se armó una una amistad con una familia de de gente que no nos conocíamos y nos conocimos a través de la guerra por ahí ahí abajo viene una foto que es en el bus que al final utilizan el regreso que apareció ahora en el esta foto apareció en Ushuaia que está cuando veníamos con los ceñidos estaba con el pie y las manos congeladas y apareció un amigo que viajó de Ushuaia y lo encontró en el museo del fin del mundo así que una he caído del cielo porque hace poco falleció mi mamá y después de eso apareció la foto y estando con mi hija el otro día cenando también encontramos otra foto más que yo tenía no me había dado cuenta por eso humildemente uno tiene un pedacito de historia en la capital de la margenización y es un orgullo para mí porque realmente no solo el libro queda para la historia sino esa foto que en grande les puedo asegurar que cuando vos la mirás vos mirás ves la mirada es una mirada perdida que no sabes ni dónde estás pensando vayas en qué el libro la segunda edición es un libro que te lleva como dijo Silvia hoy te arrastra te va metiendo de a poquito en la persona que escribió este libro soy yo pero también le quería buscar la parte de devolverle a la gente lo que la gente nos dio a nosotros esto ocurrió en el año hace dos años más o menos aproximado que hubo un terremoto en San Juan ustedes dirán qué tendrá que ver con la guerra en ese terremoto yo a través del libro que le vendí a un amigo de San Juan me hicimos muy amigo y a través del libro me dice un terremoto así salen en la televisión en los medios nada digo bueno quédate tranquilo que yo me doy una vuelta y voy a ir con dinero del libro voy a ir a aportar por eso le puse como título a la gente lo que la gente nos dio a nosotros eso es el que se le espera para la gente tenemos un corazón muy grande tenemos mucho para dar podemos unir pero no tenemos muchas veces la posibilidad de eso entonces llegué a San Juan llegamos con mi hija y alguien más que estaba conmigo en su momento y fuimos a un supermercado y decidimos decidí comprar mercadería pero no mercadería como mercadería de todo tipo aceite azúcar harina turrón y lo que sea todo embolsé o embolsamos y salimos en el auto a repartir a los lugares del terremoto les puedo asegurar que era una guerra tengo fotos tengo videos pero me sentí mucha paz el haber hecho eso ahí me me imaginé lo que hizo la gente en ese momento de la guerra y me transporté a ese momento tratando de ayudar a esa gente que no tenía nada que se habían quedado sin nada las casas destruidas después a su vez era un bombardeo y no saben qué lindo que es eso poder ayudar al otro yo todo lo comparo con la guerra todo por eso decidí hacer eso y con ese dinero compré fuimos al lugar las personas recontra honestas decían no, no, no andá que está allá en el fondo que necesita más que yo familias así había dos abuelitos acostados en una puerta con dos frazadas pasamos una vez y como estaba durmiendo no quise paradas pero a la vuelta me veía la idea de que tenía que ir parar hablar con ellos y les puse durar que fue algo muy lindo pero triste se habían quedado sin nada y le habían llevado los políticos del lugar se habían llevado nylon negro y van a comer nylon negro entonces esas cosas que es muy lindo y por ahí tratamos de llegar los veteranos de alguna manera a la gente no saben lo agradecido que estaban me dicen muchos amigos que hoy en día estamos en contacto uno de ellos son folcloristas muy conocidos de allá y el agradecimiento de esa gente es lo más lindo que me pudo haber pasado yo creo que el veterano necesita mucho afecto hoy cuando llegué me recibieron y me dieron un abrazo y yo le dije que el veterano de Malvinas lo que necesita es afecto no necesita tener nada porque todo lo que vivimos en la guerra el dolor que pasamos en la guerra es lo que nos falta afecto es muy difícil en mi vida y lo agradezco mucho ese abrazo o esos abrazos que me dieron por ahí ustedes no lo valoran porque no lo deben de sentir pero está bueno abrazarse chicos está bueno estar ser compañeros evitar la pelea poder hablar poder debatir porque así pasan las guerras las guerras pasan porque el poder aquellos que manejan todo desde un desde un lugar escondido y lo que pagan con las anglas son los soldados y miren si están pasando hoy y lo están moviendo en este momento y quiero contar la historia además también está en el libro en esta última edición pero no pude poner lo último que fue la foto esto es para cerrar un poco todo el lo que significa ser veterano de Malvinas y darnos cuenta que a pesar de la diferencia que podemos tener podemos hermanarnos podemos charlar podemos debatir Mar ese soldado inglés que combatió en frente mío que perdió compañeros como yo perdió compañeros en la pandemia decidí escribirme en forma de disinción yo no tenía ni idea hablar en inglés ni idea y hice traductor de por medio y me empecé a escribir y digo bueno se va a contestar y sí me contestó y cuando me contestó se hizo una una amistad una amistad muy linda al día de hoy y antes de 15 años tuvimos la suerte de encontrar en la foto que está acabada esa foto tiene un valor que no tiene precio con él nos enfrentamos perdimos compañeros y Mar nos estrechamos en un abrazo nos contamos las historias de cada uno el día que nos encontramos y nos dimos cuenta de que los dos opinamos lo mismo y no solo que opinamos lo mismo sino que ellos venían a Malvinas sin saber a dónde venían ni en qué eran las Malvinas nos pusimos a dibujar y me dice dibujame cómo cómo defendieron ustedes y me digo bueno dibujamos cómo atacarnos les digo algo y los dos hicimos el mismo dibujo la diferencia de una atacada y una de las mías así que fíjense o les quiero dejar como ejemplo de cómo haber peleado contra el enemigo y no logramos una amistad en la cual nos hermanamos a través de la vida ojalá ustedes lo puedan hacer ojalá ustedes puedan construir un país mejor con valores con educación amor a la patria patriotismo creo que y el mejor ejemplo que puedo dar es esa foto y ojalá les sirva a ustedes para algo Malvinas la llevamos adentro en el corazón y es para toda la vida hoy yo estoy acá presentando el libro y a la vez charlando para que ustedes tomen un poco de conciencia y conozcan la causa Malvinas porque esa gran desmanilización que se encargaron de hacer hoy salimos a contar la historia pero la verdadera historia no la que contaron o la que quisieron dejar como semilla porque en este país lamentablemente nunca se cuentan todas las historias desde el principio siempre contamos lo malo y nunca valorizaron a los veteranos de la vida ahora simplemente voy a dedicar a responder a quienes que tengan alguna duda o respuesta para no hacerlo tan denso tan pesado y esto es un panorama rápido de lo que mínimamente les puedo contar que está muy ampliado en el libro pero me gustaría que hagan preguntas porque así se sacan dudas que me dijeron que tenían preguntas que nosotros nos tomamos la pregunta de pedirle las preguntas por escrito para que vos sacaras yo las estaba mirando que la gran mayoría de las la gran mayoría de los chicos que preguntan los chicos está pasando los respondidos pero hay algunas que no ustedes quieren que pase que animan quieren preguntar hay una serie que no otra cosa bien si no yo que está mirando algunas que pero estaría bueno mi pregunta si 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 preguntar lo así desde ahí no bien los recuerdos si muy bien así me gusta ver una dama chau chau